J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Capri Ortiz Capri Ortiz Capri Ortiz El mismo equipo me puso la de la parada Si yo no he llegado Si yo no he llegado Si me explico lo ven del euro Nunca Ah bueno, no sabemos si yo no entereza ni el Ay, lindo Mi volumen Ahí está Ceballos ¡Esto es el primer gol! ¡Feliz! Prendiz ¡Feliz! 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 ¡Ey! ¡El nuevo el muñeto! ¡Eh! ¡Venga, LB! ¡JDB! ¡La plataforma de los prospectos! ¡Julio Basora! J, D, J, D, J, D, B! J, D, J, D, J, D, B! J, D, J, D, J, D, B! Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Ponte alenta! 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 ¡La presion necesita! ¡La presion necesita! ¡La presion necesita! ¡Ponte alen leva! ¡Ponte alenta! ¡Ponte alenta! Gracias.